Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. La misteriosa señal de radio desde el espacio que se repetía cada 16 días. A pesar de toda la tecnología y los grandes avances que el ser humano ha logrado tener, existen fenómenos inexplicables de nuestro universo. Y entre todos ellos, uno de los más extraños y misteriosos es el de los estallidos rápidos de radio, llamado simplemente FRB por sus siglas en inglés. Tal vez nunca los hayas escuchado, pero según expertos, los estallidos rápidos de radio son las señales más escurridizas y potentes del espacio. Y aunque duran apenas unos cuantos milisegundos, pueden generar en ese breve tiempo la misma cantidad de energía que 500 millones de soles. Sí, algo realmente brutal. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado averiguar qué clases de sucesos podrían ser capaces de producir señales de radio de tan extraordinaria intensidad. Es por eso que son un gran misterio. La primera vez que se supo de su existencia fue en el año 2007. Y desde entonces, astrónomos de todo el mundo han tratado de detectarlos. Obviamente, esto es una cuestión de suerte y de muchísima paciencia, ya que los estallidos rápidos de radio son imposibles de predecir. Y la única forma de detectarlos es que con instrumentos muy especializados se estén observando varias regiones del espacio continuamente, con la esperanza de que en algún momento se produzca un estallido rápido de radio. Increíblemente, el año pasado sucedió algo extraordinario. Los investigadores encontraron que por lo menos 16 estallidos rápidos de radio. Sí, 16. Procedían del mismo punto del espacio. Sí. La fuente era única y estaba mucho más allá de nuestra vía láctea. Fue tal el desconcierto que varios físicos de Harvard llegaron incluso a proponer, esto en un artículo publicado, que las misteriosas señales podrían ser la prueba de una tecnología alienígena extraordinariamente avanzada. Y si esto no fuera suficiente, al día de hoy se han dado otros dos casos más de estallidos rápidos de radio repetitivos. Entonces no se la pregunte, ¿esos estallidos son realmente alienígenas? Bueno, no se sabe. Ya que algunos expertos proponen que realmente estos son provocados por estrellas de neutrones, agujeros negros, pulsares con estrellas compañeras, implosiones de cadáveres estelares, supernovas, colisiones de agujeros negros o magnetares. Sí, muchas cosas que suceden en el espacio, las cuales son extremadamente poderosas. Pero como te das cuenta, hay muchas propuestas del origen de los estallidos rápidos de radio, lo que hace ver que los expertos no están seguros de nada. Ahora bien, como te comenté, la mayor parte de estos estallidos son únicos. Esto es que brillan una sola vez, pero tres de ellos se repitieron en el mismo tiempo, enviando no solo uno, sino múltiples estallidos de ondas de radio al espacio. Es así que estos tres no pueden deberse a un evento catastrófico. Y es que sí, una estrella puede estallar una sola vez, pero no varias veces. Es así que es lógico que solo podría provocar un estallido rápido de radio y no muchos, lo que complica mucho más las cosas. Ahora bien, un astrofísico del Instituto de Tecnología de California ha estudiado mucho estos estallidos, y es por eso que publicó un artículo, en el cual sostiene algo muy interesante. Y es que según sus cálculos, no se producen en el universo suficientes episodios violentos como para explicar la cantidad de estallidos rápidos de radio que llegan hasta nosotros. Es así que lo que él propone es que todos los estallidos rápidos de radio hayan salido de unas pocas fuentes. Es decir, que cada una de esas fuentes es capaz de producir múltiples estallidos durante su vida. Pero aunque esto suena bien, él no explica tal cual cuál es esa fuente o esas fuentes que puede estar creando tantos estallidos de energía. Y por qué lo está haciendo y de qué manera. Y es que te repito, es algo brutal. Ya que como te lo comenté en un principio, en unos muy pocos milisegundos se puede generar la misma cantidad de energía que 500 millones de soles. Es por eso que algunos proponen, incluso expertos, y no solo personas a las que les gustan las teorías conspirativas, que este puede ser un fenómeno de origen no natural, sino artificial, producido por alguna tecnología bastante avanzada y obviamente extraterrestre. Es decir, de unos seres que habitan fuera de la Tierra. Ahora bien, existe otra propuesta, la cual también suena muy interesante, la cual propone que lo que provocan los estallidos rápidos de radio son eventos desconocidos nunca antes observados por los astrónomos. Y es que sí, recordemos que el universo es enorme. Entonces, tal vez en algún lugar de este universo donde la tecnología humana aún no puede observar, pasa algo que ni los más grandes expertos pueden deducir. Y como nunca hemos visto algo parecido, no lo podemos ni siquiera imaginar. Eso sería algo único que podría estar creando esos estallidos rápidos de radio tan poderosos. Tras todo esto, la única verdad es que ninguno de los modelos actuales puede explicar lo que está pasando y de dónde vienen esos extraños estallidos rápidos de radio. Ahora bien, todo esto sale a relucir porque hace unos momentos se subirá la noticia la cual dice que un grupo de astrónomos identificó una misteriosa señal de radio espacial cada 16 días y que se asociaba con una galaxia localizada a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Es decir, si quisiéramos ir a esa galaxia viajando a la velocidad de la luz nos tardaríamos 500 millones de años. Sí, realmente lejana. Y de ahí, cada 16 días de septiembre del 2018 a octubre del 2019 se dieron unos estallidos rápidos de radio. ¿Por qué o para qué? Nadie lo sabe. Ahora tú ya conoces la historia completa de la misteriosa señal de radio que se repetía cada 16 días. Ahora dime tú qué opinas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.